Hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar cómo hacer una trampilla. Bueno, primero tenéis que tener una... ¿cómo se llamaba esto? Mesa de trabajo, ¿vale? Y para hacer trampillas como esta solo tenéis que hacer esto. Tenéis que tener tablas de abeto. Y ponéis aquí, así ya os da trampillas. ¿Y cómo se obtienen las tablas? De madera. Solo tenéis que hacer esto. Cuando tengáis la madera, la ponéis aquí y os da uno de estos. Os da cuatro de estos. ¿Vale? Y bueno, para hacer trampillas solo hacéis así, ping, 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 ping. Y aquí os da una trampilla. Y aquí se hace placa de presión y un timbre. A ver... Placa de presión. Vale, vale. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Adiós, hasta el próximo vídeo.